Otro de los secretarios importantes en el municipio de Tuluá es el que tiene que ver con la tecnología. Para C.A.T.V. de la revista C.A.E.D. Emprendedores tenemos al secretario encargado de esta parte en el municipio de Tuluá, las TIC, Alexander Ricardo. Saludo para todos los televidentes y nuestra revista C.A.E.D. Emprendedores. Hola amigos de C.A.E.D. Emprendedores, les enviamos un saludo muy especial desde la alcaldía de Tuluá. Mi nombre es Alexander Ricardo Andrade, soy ingeniero electrónico y estoy frente al departamento administrativo TIC. ¿Cuáles son esos programas con los cuales va a empezar su actividad? Dentro de la construcción del plan de desarrollo que se está trabajando con el señor alcalde, vamos a trabajar tres ejes fundamentales. La estrategia de gobierno en línea es un fortalecimiento a lo que son trámites y servicios para que los ciudadanos puedan acercarse mejor y con nuevos canales a toda la administración municipal. De esa forma vamos a permitir que el Estado tenga una mejor relación con los ciudadanos, que la participación ciudadana se dé, que podamos avanzar en estrategias de democracia en línea. El segundo es la estrategia de apropiación TIC, que tiene que ver con la reducción de la brecha digital en todos los sectores. Estudiantes, hablas de casa, atenderos, periodistas, empresarios, todos aquellos que consideran importante la tecnología y aquellos que aún no la conocen, que la puedan ver como una herramienta para el desarrollo de sus actividades. Y finalmente, la estrategia de construcción de ciudad inteligente o ciudades I, lo que lleva entonces a que la tecnología va a ser transversal a todas las dependencias y todos los sectores del municipio. Hay gente que en este momento está esperando esos cursos para aprender a manejar los equipos, los computadores, como se hacía anteriormente. ¿Esos programas se van a rescatar en su administración? Claro, tenemos una infraestructura importante que son los cinco puntos vive digital que tiene el municipio, más los puntos TIC, que son esfuerzos netamente de la administración, por tener en algunos puntos estratégicos urbanos y rurales tecnología o infraestructura a disposición de la comunidad. Esa infraestructura acompañada de cursos de apropiación, de fomento y de buen uso de las herramientas tecnológicas van a llegar a todos esos sectores. Así que en próximas semanas estaremos dándole salida a todos estos programas de apropiación TIC para diferentes sectores de la población. Gracias. Gracias.